Enrique Piñeiro en volar es humano, aterrizar es divino Quinta temporada, viernes 20 horas, Teatro Maipo Estreno viernes 7 de septiembre Se apagó el motor número 4 ¿Usted es el piloto? Hay otros también, pero sí, el piloto suyo Guarda con el camión Pues sí, ya lo vi, te crees que no sé manejar, yo ¿Más que antes se cena en un avión? Tráfico a las 11 Pues sí, ya ve, yo estoy aquí